Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a este caso a un nuevo anuncio de directo. Hoy como cada martes vamos a estar en directo en el canal de Twitch, así que te aconsejo que te pases. ¿Qué vamos a estar haciendo hoy? Pues no vamos a estar jugando a Blazing, vamos a estar jugando a otro tipo de juegos. En particular vamos a volver a Dark Souls y después de Dark Souls ya veremos qué es lo que hacemos. De hecho, te puedes pasar y aconsejarme o recomendarme algún juego para cuando terminemos Dark Souls. Pero a partir de ahora vamos a volver a la temática, por así decir, a la forma de actuar que llevábamos antes en cuanto a los directos. Sabéis que hago directo todos los martes, todos los jueves y todos los domingos a las 7 de la tarde. Hoy no va a ser distinto, así que a las 7 de la tarde debes pinchar en ese link que tienes en la descripción. Pero básicamente últimamente me estaba forzando a jugar Blazing. ¿Eso quiere decir que no me apetece jugar Blazing? No. Pero debéis de entender que vengo de un mes de aniversario en el que he currado muchísimo, que aparte tengo que hacer los vídeos, que aparte tengo que farmear yo. Y la verdad es que hacer Blazing todos los días es algo que puede llegar a saturar. De nuevo, no estoy cansado del juego, pero me apetece volver a lo que hacíamos antes. Era algo que me flipaba. Y a pesar de que, de nuevo, me he estado esforzando mucho por el tema de conseguir el verificado y demás, al final no se ha conseguido. Y últimamente me estaba obcecando demasiado quizá en mantener la media para volver a pedir el verificado. Y creo que es algo que si tiene que llegar, llegará. Me duele, de nuevo, lo he dicho muchas veces, me duele que no me lo hayan dado. Porque creo que ha sido una muy buena oportunidad. Y obviamente al volver a streamear otro tipo de juegos que no sean de Naruto, o específicamente Blazing, sé que la media de los directos va a bajar, que se va a pasar muchísimo menos gente. Yo os animo a que no, obviamente también que os voy a decir, ¿no? Pero de verdad que os animo a que os paséis por los directos a pesar de que no sean de Naruto. Porque nos lo pasamos muy pero que muy bien. Y yo creo que, vamos, vosotros también os lo podéis pasar bastante bien. Repito que vamos a estar con Dark Souls porque me quedan dos bosses, literalmente dos bosses. Y a partir de ahí cambiaremos de juego. Y tengo un montón apuntados entre ellos, pues os voy a decir la lista que tengo. Aunque, bueno, lo tengo también para el vídeo que subiré un poquito más tarde. Tengo apuntado el Hit and Run de los Simpsons, que me apetece un montón jugarlo. El Sekiro, un mundo de Minecraft 1.14 que me apetece un montón jugarlo. El Bloodborne, por ejemplo, más juegos de Switch, entre ellos el Yu-Gi-Oh! Algún juego de Pokémon que también nos podamos pasar en directo, que me apetece bastante, la verdad. Ahora que hemos empezado la serie con Kari, que hoy también tendréis vídeo, de hecho. Pero básicamente es eso. Quiero volver a lo de antes, a martes y jueves de juegos randoms y a pasarlo bien con vosotros en el chat. De nuevo, me gusta el Blazing, quiero seguir jugando a Blazing, pero no lo voy a forzar. Porque lo estaba forzando últimamente. Si hay algo interesante que hacer, si hay algo interesante que comentar, lo comentaremos. Vamos a, obviamente, seguir hablando del Blazing mientras jugamos a otro tipo de juegos. Pero eso no implica que tenga que estar jugándolo constantemente. Así que, si te quieres pasar, estás más que invitado e invitada. De nuevo, estoy seguro que os lo pasaréis muy, pero que muy bien. Así que, yo me despido, repito, a las 7 hoy, tenéis el link en la descripción. Twitch.tv barra que hacéis inigrate. Os voy a dejar con algún juego de fondo para que el vídeo se alargue un poquito. Y nada más, nos vemos en dicho directito. De nuevo, te aconsejo que te pases porque vienen los dos últimos bosses y voy a sufrir como una perra. Sobre todo después de más de un mes sin tocar el Dark Souls. De nuevo, hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.